Muy buenas a todos amigos, en este vídeo os voy a mostrar cómo conseguir el logro o trofeo ladrón de poca monta que para ello vamos a necesitar usar en cualquier cerradura cualquier ganzúa es en el mismo lugar que conseguimos el otro trofeo de armas tomar está en la misma ubicación, tendremos que fijarnos bien encima de un aparador donde veremos una ganzúa y justamente en la otra esquina va a haber un sifonier o un mueble, vamos a llamarlo así, para abrirlo con la ganzúa, nada más abrirlo ya obtendremos nuestro logro o trofeo fácil ¿verdad? pues ya está amigos, el vídeo está aquí, espero que os haya ayudado y nos vemos en el próximo vídeo, chao chao